Tú eres importante para el crecimiento de Bolivia. El próximo 23 de marzo queremos destacar tu esfuerzo, el trabajo que realizas, lo que produces, diversificas y aportas a la producción nacional y crecimiento del país desde tu centro laboral. Con tu participación en el Censo de Población y Vivienda 2024, contamos todos. Censo de Población y Vivienda 2024. Unidos construimos futuro.